Creo que llegamos realmente a un mensaje, a una iniciativa legislativa que ha sido muy debatida, muy reflexionada, muy discutida y que además de lo institucional, yo quiero poner mucho eco y mucho punto y mucho fijo en los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad utilizan esto, los vecinos de la ciudad hace más de un año o quizás más tiempo que vienen utilizando las aplicaciones y que nuestra gran responsabilidad como Estado, en este caso Estado Municipal Ejecutivo, pero también del Consejo, es dotar esto de una regulación de modo tal de que pase de ser algo clandestino, que no tiene requisitos, que no tiene condiciones a algo que tiene condiciones, que tiene requisitos y que en caso que no se cumpla va a haber sanciones. Y también que se va a seguir sosteniendo y fortaleciendo el otro sistema importante que es el de taxis y remises. Nosotros queremos que taxis, remises y aplicaciones compartan la ciudad. La semana que viene hay comisiones, yo tengo una buena expectativa en relación a esto, creo que si no es la semana que viene, será en la próxima sesión, pero que es un tema que ha sido muy debatido, considerado, los concejales plantearon algunas dudas, algunas posibilidades de modificaciones, seguramente esto puede suceder, lo veremos en las próximas semanas, pero yo creo que Santa Fe va a ser una ciudad muy adelantada, con una buena regulación. Entre las incorporaciones que usted está pidiendo, fundamentalmente, ¿cuál sería la prioritaria? Bueno, la verdad es que hubo una discusión acá en la mesa sobre SIDA, transporte público o transporte privado, yo sostengo que es transporte público, ya que estamos tratando con la gente, con los usuarios, que tenemos que velar por su seguridad. Por ahí alguien dijo, bueno, se comparó con comerciantes, con cosqueros que trabajan 24 horas, bárbaro, cosqueros trabajan 24 horas y no pasa nada, pero un chofer si maneja las 24 horas está atentando contra la vida del pasajero. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que pulir y que hay que arreglar en este mensaje, en la ordenanza que va a salir, porque tenemos que cuidar a nuestros vecinos y vecinas y a los trabajadores. El tema del seguro de transportado es... El seguro es fundamental, lo que se estableció acá, en lo que nos pusimos de acuerdo, que tienen que pagar, o sea, impuestos, como pagan taxistas y remiseros, y también tener domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.